Hola que tal, te saluda William Arzapalo de wasanga.com diagonal William Arzapalo y en este breve video te quiero enseñar como vamos a modificar el plugin de WordPress SEO by Joas para resolver algunos problemas que podemos estar teniendo con nuestros blogs con la herramienta del Google Webmaster básicamente la primera modificación que te voy a enseñar es por 100, en estos momentos dentro de tus herramientas del Google Webmaster estás teniendo metadescripciones duplicadas y estás teniendo bastantes, bueno una de las razones por las que dicen los expertos que puede suceder es que por cada categoría, etiqueta, etc. se va generando pues una página y obviamente pues al incluir las diferentes categorías o etiquetas dentro de nuestras entradas de WordPress pues de ahí es que se empieza a generar la famosa duplicación en este caso te voy a mostrar la opción sencilla que es directamente como te había dicho desde el plugin del WordPress SEO by Joas y en este caso lo que vamos a hacer vamos a excluir lo que son solamente las categorías que en mi caso particular es lo que a mí me funcionó de las cerca de 60 metadescripciones duplicadas al poner este en esta modificación, ahorita ya solamente anda en 7 y pues nada más estoy esperando que pase el tiempo pues para que ya finalmente llegue a 0 ahora como vamos a modificar esto de las categorías con el plugin del WordPress SEO by Joas nos vamos aquí en donde dice lo que es este en taxonomías y aquí en donde están las categorías vamos a marcar metarrobots, no index y follow y ya una vez que lo tengas marcado les vas a dar cuando las cambios y eso es todo ahora vamos a pasar a otra modificación que es este también que tiene que ver con precisamente la herramienta de Google Webmasters que en mi caso particular después de ponerle la última versión del Joas cuando actualicé la última versión de WordPress fue que de pronto todos los enlaces que contenían las entradas por fechas desaparecieron cada vez que yo le daba al enlace por ejemplo de mes pues se me dirigía directamente hacia lo que es este en la página principal de mi blog pero eso se debió a que en la última actualización de este plugin aquí aquí en otro en los archivos por fechas ya vino por default desactivar los archivos por fechas y también este no index no follow ya una vez que yo le di de seleccionar a este cuadrito de acá que se dice desactivar los archivos por fecha es que finalmente es que pude volver a navegar por los enlaces de fechas de mi blog y ya eventualmente después de que hice este cambio pues eventualmente todos los errores 404 simples que me habían surgido por tener marcada esta opción pues ya eventualmente también desaparecieron cuando ya le des aquí que lo deseleccionas por si es que de casualidad lo tienes seleccionado esto te recomiendo que lo cheques pues ya nada más le das acá en guardar cambios otro que tiene que ver pues más que nada es de una herramienta que recién descubrí que se llama Quick Sprout Quick Sprout es una página que te permite saber cómo anda el SEO y qué tanto puedes hacer también para mejorar lo que sería el posicionamiento de tu blog uno de los problemas que me topé con Quick Sprout fue que el título de mi blog estaba demasiado largo lo que me estaba haciendo fue que en lo que viene siendo esto de los ajustes generales el título del sitio con la descripción corta lo estaba poniendo todo junto con pegado y lo estaba considerando todo como el título de ahí que me dijera esta herramienta de Quick Sprout que pues el título era demasiado largo para resolver ese problema en particular de Quick Sprout lo que tenemos que hacer es precisamente aquí en portada por lo general el Yoast después de este que dice Page te dice otra cosa que dice Sep de separación y Site Description lo que te está haciendo es que supuestamente con este separado ya está en la descripción de tu sitio no debes estar por así decirlo pues en otra parte pero pues no está funcionando tan así yo lo único que le hice fue borrarle este código de separación y descripción del sitio y solamente le estoy dejando esto es lo único que yo le estoy dejando y ya después de hacerlo pues volví a correr el análisis de Quick Sprout y ahora sí el título de mi blog pues ya aparece correcto ya no tiene ningún inconveniente bueno pues eso ha sido todo en este breve video acerca de la configuración del blogging de WordPress SEO by Joas y como modificándole ciertas cositas aquí mismo se pueden resolver algunos problemas que pueden estar representando tanto la herramienta de Google Webmaster como la herramienta de Quick Sprout si quieres obtener un poco más de información sobre todo esto que te acabo de escribir lo tengo escrito en un artículo de mi blog por si es que estás viendo este video en mi canal de videos te invito a que lo visites te voy a dejar la dirección web ahí abajo en la descripción de los videos y te invito a dejarme un comentario y a compartir este video en tus redes sociales de mi parte bueno pues eso ha sido todo y nos estamos viendo en la próxima se despide de ti William Orzáparo de Huazanga.com Diagonal William Orzáparo Bye